Señor, gracias por permitirme cantarte ¿Sabes? Mi voz y mi vida son para ti Tú has venido a la orilla No has buscado a sabios ni a ricos Solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio, que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, me has mirado a los ojos En la arena he dejado mi barca Amigo bueno, amigo bueno Amigo bueno, que así me llamas Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Hombre, en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Amo Amo Amo